Hola chicas, chicos, bienvenidos a mi canal, vengo con un nuevo look El look este es de navidad, la ropa no me acompaña mucho, pero bueno No he tenido mucho tiempo de cambiarme de ropa Bueno, el peque os saluda, dice hola, ¿vale? Vale, y nada, es un look de navidad y como no, yo empiezo con el azul Porque me encanta, porque el azul es mi favorito, ya lo sabéis, aparte del negro Bueno, el siguiente será el negro Vale, vale, nada, no vale, está aquí tan contento Y bueno, ha sido para la prueba la paletita que compré Que mucha gente decía que donde me la había comprado Pues luego haré un review con el mismo look, pero con la review de esta paletita Para quien quiera comprarla Es esta de Technic, que es muy similar a la Naked Pero no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces he usado, no sé si han sido cinco colores Dos azules, el blanco, el gris, el de al lado del blanco, que es un color carne Y este de la esquina Y bueno, pigmentan bien, por lo menos el azul fuerte, pigmentan muy bien Que el que me gustaba Y pigmentan muy bien Vale, otra cosa también, he usado esta brillantina La del centro Que es purpurina De Iberroche Uy, de Iberroche De Yes Love, que me lo regaló María Te quiero Y bueno, voy a empezar con lo que he usado El maquillaje del mercado del Deli Plus Junto con los polvos matificantes Que los dos son acabados Seda Que ya sabéis que no me hace mucha gracia el maquillaje Y entonces le voy a usar para los looks de casa Los que hago aquí en casa y no salgo Que bueno, que si salgo con él tampoco pasará De colorete He usado el Frat Boy, The Bal Que es así de bonito Me gusta muchísimo Desde que me lo regaló Serezade Yo creo que le estoy dando un montón de uso ¿Qué más? Para la Waterline, el 24 horas de Astor Me he puesto como una prebase azulita clara Del Jumbo de NYX El 606 Máscara y... De pestañas Este es el tipo pegamento para las bases así Con mucha purpurina Y que así es lo que me he puesto para que la purpurina se adhiera La prebase de ojos Y ya está Ah bueno, el labial En este vídeo lo salgo hablando Porque mucha gente me ha dicho Muchas chicas me decían Que les gusta mucho que yo hable En vez de cámara rápida Y pues que no les importa que salga el pequeñajo por ahí andando Entonces digo, pues por qué no Hay que hacerle caso A la mochedumbre A mis niñas Y entonces he dicho Pues mira, este de Navidad lo voy a hacer Parlando yo Y así me salió, ¿vale? Hombre, los pasos los hago a cámara rápida Pero antes cojo y voy diciendo, ¿vale? Bueno, pues había sacado El Line Cry Retro Futurista Que es un rojo cereza Y he dicho Me parece a mí que Que no pega con ni con cola Porque es que tengo muchas ganas de usarlo Pero me lo pondré Con el siguiente que haga de noche vieja En negro Entonces este azul Digo, pues un rosita palito Que no dé tanto El cante Y he cogido el de NYX El Tea Rose Que es así Que es un rosa Bastante Clarito Ay, que se me ha quedado el papel Clarito Y bueno Está muy bien Y me gusta Y Y que adivino de la muerte Y bueno Así que nada Espero que os guste el look Diréis Pero, ¿ha puesto colores ahí? Sí Lo que pasa es que A lo mejor me he pasado un poco en la purpurina Y no se ve Pero me lo he puesto en el color azul Más clarito Así que nada Os dejo con el look A paso a paso Y espero que os haya gustado Un besito Y hasta pronto Bueno Ya me habéis pintado los ojos Sí Es que esta cámara De verdad Cada día la tengo más odio Le he dado al botón Y ponía grabando Y se ha quitado Se ha quitado el botoncito De los cojones Me tiene hartita Ya empezamos Y ya me hertero Bueno Me he puesto la prebase de ojos Bueno, no me la he puesto Pero vosotras la deberéis poner Yo no me la he puesto Porque me queda muy poquita Y quiero comprarme la de ese Luego con el Jumbo de NYX Este azul Es un Baby Blue 606 Lo he puesto en todo el párpado Decir que no me mola mucho Porque apenas da color Es muy tenue Y será porque Bueno, las cejas no me miréis Que me las tengo que quitar Lo que pasa es que quiero que crezcan un poco más Porque me veo negra en quitar los pelos Bueno, que os cuento mi vida Bueno, vamos a seguir con esta paletita De Technic Son 12 colores Parecido a la Nugget Pero que no tiene nada que ver Porque muchos de los colores no nos tienen la Nugget Y bueno, vamos a empezar Poniéndonos Un colorcito claro Para darle un poco más de luz Al ojo Ya que el Jumbo este Lo vamos a poner en el segundo Y lo vamos a poner en todo En todo el párpado Vale Voy a hacer solo un ojo Para que... Bueno Miren los que me he dado cuenta que tengo No se me ha ido todavía Un cacho rojo del tinte Pero bueno Me voy a hacer solo un ojo Para que vayáis viendo el ojo Y el otro ya me lo haré Porque si no se hace largo el vídeo Vale, ahora vamos a coger El color un poco más oscurito Y le vamos a dar en... En toda la cuenca Ya sé que estoy mirando para atrás Para adelante Pero es por el peque Vale Le vamos a dar en toda la cuenca Y un poquitín en el ojo Vale Para que se... Se junten los colores Si podemos ir a la misma vez Juntándolos Mejor Y ya está Vale Vale Ya el ojito va tomando forma Ahora Con un pincel De difuminar más pequeñito Vamos a ir cogiendo las sombras neutrales Para poder Para ir cortando Uy para ir cortando Para ir disimulando ese corte Entonces vamos a coger la más clarita Un marrón clarito Vamos a coger este de aquí Por lo pronto me están... Me están sorprendiendo esta... Esta sombra Y para bien Vale Pues vamos a ir dando en el corte Difuminando Bien Para que no se vea ese corte Y bueno Y sea lo más natural posible Vale Una vez hecho eso Vamos a coger otro pincelito Yo... Este va a ser uno planito Como veis Uno planito Que suelo coger siempre Para darme debajo del arco de la ceja Y vamos a coger este Que está al lado del blanco Ahí se ve Que es un tono Más nude Y vamos a dar debajo del arco de la ceja Y a la misma vez Difuminaremos un poco El marroncito Y ahora con un pincel Más chiquitín todavía Este chiquititillo Vamos a coger el aláquer blanco Como ya lo habéis visto Pues no lo enseño Y vamos a dar debajo del arco de la ceja Para iluminarle Para iluminarle Bueno pues una vez Hecho esto Vamos a peinar un poco la ceja Y ahora vamos a darle un poco de color O sea Un poco de De Marcha Al párpado Y vamos a poner un poco de brillantina O purpurina O glitter Como queráis llamarle Y es la del centro Es un azul Ya que como es el ojo en azul Pues Le vamos a poner azul Vale Vamos a coger un pincel sintético O un pincel que Que os vaya bien Yo para los pigmentos Y todo eso Uso este de Pincel sombra marta De la gama de Mercadona O de Lip Blush Antigua Que me va genial Y deja muy bien la sombra Y vamos a coger un poquito de De color Arts De Essence Que es una base para Una base Es como un pegamento Para Para la purpurina O O los glitters Y vamos a poner Un poco en el medio Ya veis que no deforma el color Ni nada por el estilo Y con un pincelito chiquitito Yo tengo este De Kiko El 202 Que es super chiquitín Y para cosas así Viene genial Vamos a abrir Y vamos a coger Un poco de De purpurina Y vamos a ir poniendo Vale Pues quedaría así Ahora hay purpurina Por debajo Por todos los lados Pero bueno Con el abanico Vamos a retirar Tengo ganas de comprarme Un abanico más grande Porque este es super pequeñajo Así que no me gusta nada Bueno pues quedaría el ojo así Bastante festivo Porque es un look De navidad Así que Antes de seguir Con el rostro Voy a terminar Este ojo Vale pues hemos acabado Con este ojo Ahora vamos a acabar Con este Vamos a dar la waterline Con este negro De Astor Que es un jumbo Que antes me he llevado medio Y vamos a dar En la waterline No mucho Porque Con una pasadilla Pinta Y ahora debajo En la waterline Vamos a dar Con el azulito Con un pincel de difuminar Cajales Que es más pequeñito Y es biselado Con este azul Y este marroncito No miento Con el azul Y el gris Que está aquí Así que vamos a verlo Vale quedaría así Voy a poner la cámara Hacia arriba Ahora sí Ya sabéis que he usado El azul Y el gris Y le da un poco En el lagrimal Y luego lo he extendido Vale Para máscara de pestaña Voy a dar la base Y lo he pino Vale Pues el ojo Estaría así Se quedaría así Bueno ya sabéis que no No son tan espectaculares Porque no está la cara pintada Así que vamos A dar A la cara Que no voy a decirlo A ver No lo voy a poner a paso lento Porque ya sabéis lo que es Es lo de Toda la vida No me voy a echar corrector Pero la que quiera echarse corrector Que se eche Me voy a echar Este de Deli Plus Para gastarle Matificaré con sus polvos De también el 02 Que son los dos iguales Y daré con el Frat Boy Vale Y bueno No creo que ilumine Gran cosa Que ya voy demasiado Iluminada Y de labios He pensado Para la que quiera Vamos Me voy a poner Este rojo pasión Que es un Es el retro Retro futurista De Lime Crime Que es el rojo Cereza No se sosegará Y me lo tendré que quitar O a mitad Del este Pienso pienso Y me lo quito Pero quería darle Un color vivo A la cara Así que nada Os dejo con Con el paso a paso De la cara Si no te amo Baby Grits and roses Ex and portrait And one of these Was a man Oh yeah Let's get into it Listen All around the world I'd rather be a fly I lied on my bed I'm standing with my woman Till I die With a dopey can I ate a dick A ten feet date And run to the jungle Fine lines With the same Because you know I love you baby Oh you know Oh you know I love you baby Yeah Now if I don't love you baby I tell ya Grits and crosses Ex and portrait And one of these Was a man Oh baby Yeah Oh no Listen All around the world I've got a fleece Is on my feet I'm trying to find my baby And bring her home with me You better run into me baby And I'll be convinced You're going to the rock Now why You ain't got no way Because I know I love you baby Oh you know I love you baby Yeah Now if I don't love you baby I tell ya Grits and crosses Ex and portrait And one of these Are the man Yeah You're going to the rock